que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más al canal plata rot hace algunos días en el canal de youtube nos ha hikadam que les dejaré el link en la descripción público un review de este nuevo paquete este tripac está compuesto por tovaras con el cañón de chatarra tenemos a mastership con camuflaje activo y finalmente tenemos a imperius con devastador o así lo indica el empaque este paquete es tres en uno de dos brutes y el jefe maestro en su vídeo review de este pack al reverso de la misma de la caja podemos notar muchas cosas interesantes desde las figuras que compartirán esta oleada como podemos ver desde figuras individuales la de un aliado y dos enemigos como es este caso y finalmente también tenemos figuras con vehículo y bueno en su vídeo review podemos ver las imágenes mucho más claras y también con más detenimiento respecto a las figuras que bien incluido este paquete lucen todas bastante genial ya se tendría una opinión más certera cuando se tengan las figuras en mano pero por lo que mostró en el vídeo las figuras cumplen el objetivo de la satisfacción del cliente sinceramente los detalles como les digo de jazz will están muy bien implementados este canal de nostálgica dam nos muestra a detalle cada figura está en inglés sería la única desventaja pero en sí nos muestra todo lo que nos puede dar este pack él menciona que lo encontró en una tienda de target dice que es exclusivo de target pero ya se verá con el paso del tiempo si éste logra llegar a varios países y esperemos que sí porque luce bastante bien y en lo personal en la parte que más me agradó fue ésta donde muestra master chip con el camuflaje activo el precio que lo consiguió fue de unos 29.99 dólares y haciendo la conversión más o menos viene siendo entre 600 pesos a 700 pesos mexicanos ese sería su precio aquí en méxico aproximadamente y bueno amigos les recuerdo que si no están suscritos al canal los invito a hacerlo para no perderse más vídeos de aquí así ya estaríamos nosotros concluyendo con este vídeo se trató aquí de una noticia random por así decirlo porque ya está en tiendas target como lo está diciendo que son exclusivos de eeuu hasta el momento ya sólo sería esperar si lo sacan aquí en méxico pero en fin sé que se trató de un vídeo muy pero muy corto recuerden que esta vídeo review lo ven en el canal de nostálgica dam y si nos enteramos de que este set logre llegar a méxico pues les estaríamos avisando en otro nuevo vídeo además lo trataríamos de conseguir para traérselos aquí nosotros una review en español así que sólo me queda agradecerles si han visto hasta aquí el vídeo eso ha sido todo nos vemos